Hola, soy Melisa Valeri y a continuación les presentamos las informaciones más destacadas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. El viceministro del Mideplan, Marlon Navarro Álvarez, se reunió con Johannes Dovinger, representante de la Oficina Regional de la ONU para el Desarrollo Industrial en México y Centroamérica. El encuentro tuvo como objetivo principal intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación internacional en el país. Tuvimos la visita del representante de México y Centroamérica de la ONUDI, el señor Johannes Dovinger, con el fin de dialogar acerca de temas de cooperación, en especial proyectos que ejecutan algunas instituciones como el MINAE, MAC e INAH, con el propósito de aplicar correctamente los procesos de inscripción de proyectos a través del Sistema de Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, como coordinador de la Política Nacional de Evaluación, presentó el Plan de Acción 2025-2030. Este plan fue elaborado con la colaboración de más de 30 entidades de diversos sectores, incluyendo el Gobierno Central, la Sociedad Civil, representantes de cooperación internacional y la Academia, quienes aportaron de manera significativa a su desarrollo. Este plan de acción va a marcar la ruta que tenemos del 2025 al 2030 y todos los compromisos que se han asumido en este plan. Este plan está conformado por cuatro ejes, 29 actividades y 44 metas que esperamos desarrollar en este quinquenio. En el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, Mideplan, en conjunto con instituciones de los 13 sectores económicos, identificó una serie de desafíos cruciales para alcanzar las prioridades de la Administración. Para abordar estos retos, el Área de Análisis de Desarrollo de Mideplan ha lanzado una serie de webinars donde las instituciones presentan sus iniciativas más emblemáticas y comparten experiencias concretas que demuestran el avance en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026. Iniciamos con el sector productivo y de desarrollo regional con la participación del MEIC que nos presentó el Programa Nacional de Clusters y Encadenamientos Productivos. Por su parte, COMEX brindó un balance de los logros del Programa de Inversión Extranjera Directa y Exportaciones. Y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social comentó acerca de los avances de la Estrategia Nacional de Empleabilidad y Talento Humano, conocida como Estrategia Abrete. De nuestra parte, Mideplan hizo un balance general de los aciertos y desafíos a emprender. Funcionarios del Área de Cooperación Internacional de Mideplan participaron en la Cuarta Comisión Mixta de Cooperación entre Costa Rica y Perú. En este encuentro, se presentaron los resultados del Programa de Cooperación Bilateral 2020-2022, que logró una ejecución del 100% en sus cuatro proyectos. Además, se lanzó el nuevo Programa de Cooperación Costa Rica-Perú para el periodo 2024-2026, enfocado en temas claves como innovación, competitividad, productividad y justicia. Y hasta aquí este Mideplan Informa. Lo invitamos a visitar nuestras redes sociales y a compartir esta información.